En este vídeo vamos a ver cómo se calculan y optimizan los seguidores sobre el terreno, verificando el cumplimiento de los criterios del proyecto. En primer lugar, vamos a calcular para cada seguidor su eje, perfil longitudinal del terreno y rasante, cuyos archivos son almacenados en un segmento de MDT. Para ello ejecutamos el comando correspondiente y seleccionamos todas las zonas. A continuación vamos a rotular las pendientes y desniveles de los seguidores. Hacemos zoom y observamos que se han rotulado en diferentes capas las pendientes longitudinales y transversales, así como las diferencias de cota. Los valores incorrectos se muestran en otro color y con tipo de letra más grande, como se observa con la pendiente en rojo o el salto máximo en magenta. También podemos mostrar un listado de seguidores para examinar cuántos ha marcado como incorrectos e incluso seleccionar los que incumplen cada uno de los criterios. Además, la aplicación señala gráficamente de forma destacada los seguidores que tienen algún error. El comando de control de capas nos permite activar y desactivar la representación de los diferentes elementos del proyecto. Ahora vamos a mostrar los saltos entre seguidores consecutivos. Vemos en esta zona que algunos valores superan los 50 centímetros que establecimos como salto máximo en las propiedades de las zonas. Para resolverlo, ejecutamos el comando para ajustar la diferencia de cota norte-sur de forma global. El mensaje indica que se han solucionado seis errores y se observa que los textos se muestran ahora más pequeños y en color azul. En control de capas, activamos los errores de pendiente longitudinal. Como antes, se destacan los valores con pendiente superior al 10%. Ejecutamos la herramienta para cambiar las pendientes del seguidor, donde asignamos el valor máximo y decidimos mantener fijos los vértices iniciales de los seguidores. Esta vez vamos seleccionando de forma individual cada uno de los seguidores y comprobamos que se resuelven las incidencias. Seguidamente vamos a comprobar las diferencias de cota que activamos mediante el control de capas. Comprobamos que en algunos postes hay incidencias que implicarán ejecutar desmonte o terraplén sobre el terreno, cuyos valores se indican gráficamente. El comando optimizar busca la inclinación óptima del arrasante para minimizar o evitar si es posible el movimiento de tierras. Elegimos la opción para aplicarlo a todos los seguidores con este problema y esperamos la finalización del proceso. Se muestra el número de seguidores que se han optimizado y cuántos no se han podido optimizar. Finalmente, consultamos de nuevo la lista de seguidores. Seleccionamos uno de los que no cumplen por tolerancia y consultamos sus propiedades. Revisamos el perfil y efectivamente hay parte del terreno que incumple las tolerancias positiva y negativa. Para estos seguidores será necesario realizar movimiento de tierras.